Voy para la cabina de Foque. Déjame, mira, con todo el respeto del mundo, yo quiero felicitar a DJ Nabil. Yo le voy a poner el video al final para que sepan de qué estamos hablando. Porque él está haciendo su función ahí. Nabil quizás es un profesional a nivel de platos, pero no a través de un micrófono. Y lo ha demostrado ahí. Y su risa de complicidad cuando Santiago está atacando a una mujer y de esa manera, es parte de su trabajo y por no pasar desapercibido, yo estoy aquí. Pero te admiro, has hecho un hombre al lado de Foque, me imagino que eres tú en los platos. No conozco bien tu trabajo en ese sentido. Y esa risa burlona, secundona y de complicidad, yo sé que es parte de tu trabajo. Contigo te voy a echar así en ese sentido. Y Santiago, la verdad, yo sé que él conoce los números. Y yo sé que él está detrás de una respuesta o de un odio. ¿Ustedes quieren ver por qué Santiago está así con Yadira? Porque en las pasadas elecciones, cuando él quería ser senador, para que usted vea que aquí todo el mundo tiene su vaca sagrada y tiene su vaina atrás. Cuando él quiso ser senador en las pasadas elecciones, Yadira Marte le hizo un videíto de lo que ella sabe hacer. Y ese video, vaya y búsquelo, que está colgado en el Instagram de Yadira Oficial, Yadira Marte.do. Yadira Marte.do le dio una pela de lengua, de moral y del por qué él no podía estar en el Senado de la República hace tres años. Pues adivinen. El video Yadira lo subió en el día de hoy y es igualito como si fuese hoy, no hace tres años. Porque dice exactamente las palabras que se merece porque él se la buscó. En esta ocasión vuelve a remeter, pero es por una vaina vieja que hay. Que Yadira, que lo que está zarando, que si ella pone bocín y quitipó. Pero coño, que bueno que alguien saca la cara por una comunidad. Que bueno que alguien a la mano use un micrófono para lo que tú lo usas en tu plataforma. Que bueno que ella esté buscando sonido con temas sociales porque se hacen virales, porque le ponen atención. Porque más gente se siente identificada con lo que dice, lo que tú ni yo decimos en este país. Esa mujer sin miedo, con ovarios, dice lo que tumba y nos apete es Roberto Cabada. Lo que yo ni siquiera con mi lengua suelta me atrevo a decir coño. Eso merece respeto y merece valor. Y merezca respeto o merezca valor o no. Tú no eres la persona más idónea para faltarle a una mujer de esa manera que lo hiciste y de esa forma que le hablaste. En vez de apoyar las causas sociales. Entonces Santiago, ame cien mil videos que si yo que. No con odio. La única que yo he visto que sin estar pegada de la teta del gobierno como tú. La única que yo he visto que sin estarle dando un sueldo, sacando ella de su dinero, de su gasolina, de su empresa. Para ser activista social, contra viento y marea. Enfrentando lo que muchos hombres de este país no enfrentamos. Eso merece respeto y decirle sea un mamá. En vez de atacarla a través de una plataforma. Pero tú sabes que la gente, tú sabes que tú tienes seguidores. Uf, demasiados seguidores adectos en todo el sentido de la palabra. Que te sigan lo que tú dices como influencer y todo eso. Adivina qué. El 95% de esa gente que te sigue es más de lo mismo y consume la misma mierda de este país. No van a cambiar nunca. Ninguna de esa gente que te cree en todos tus mentiras y todas tus vainas. No van a cambiar nunca las riendas de este país. Yo creo firmemente que Yadira Marte sí. Vaya o no vaya porque sabemos que esto es un sistema, un sistema democrático. Todo el que está en contra, ¿cuántos años tiene Bacho? Y que que Bacho va. Karim con todos los millones, no lo dejaron pasar. Este de Santiago con todas las condiciones, eso no va a paparte por ahora. Entonces imagínate tú una mujer sola que quiere decir que hacer campaña, no la tradicional, no de los partidos, no la de dar dinero, se la están poniendo en China. Yadira solamente va a dirigir una institución de este país o este país cuando los dominicanos entendamos que los dos mil pesos del voto no es lo importante, sino lo que pasa después. Tengo para decirte que de manera interna, yo siendo parte del sistema, le dije a Yadira, Yadira te voy a apoyar en mi plataforma, necesito un consulado cuando tú ganes. Bueno, mi querido, no de manera seria. Bueno, mi querido Wilson, sácame ahora de directo al show si tú quieres. Si tú no haces un diplomado, si tú no estudias ciencias, vainas internacionales, si tú no me traes un currículum, tú no vas a decir malagradecida, pero un gobierno mío, gente sin escrúpulos e inectos no van a estar. Tú no puedes sacar desde ahora si tú quieres. Y eso para mí tiene mucho más valor que toda esa mierda, que todos esos farsantes están diciendo... ¡Gracias! ¡Gracias!